La Sombra Sánchez La Más Bonita de Nuestro Folclor ¡Bella Astrid Juguí! ¡Sí, sí! Demostrando caridad, elegancia Y siempre con la industria musical ¡Bella Vista Record! ¡Bella Vista Record! Vienes y me pides perdón por tu traición Mi amor ya tiene un sueño No me importa tu cariño Me ruegues, no me insistas No quiero verte jamás Mi corazón ya no te quiere Adiós, sigue nomás ¡Aléjate! Vete, por favor vete No quiero verte Nunca jamás Porque ya fuiste Y lárgate, desaparece No quiero verte Nunca jamás Si un día Intentas volver Ya no habrá lugar en mi corazón ¿Por qué dices eso conmigo? ¡Vete! No Que no vuelvas tú, papá No seas injusta contigo Amor mío Dame la última oportunidad Te lo pido de corazón ¿Dónde? ¿Dónde quedará nuestros recuerdos? De los momentos felices Que pasamos el frío ¡No te hagas esto! ¡No! Vienes y me pides perdón por tu traición Mi amor ya tiene un sueño No me importa tu cariño Me ruegues, no me insistas No quiero verte jamás Mi corazón ya no te quiere Adiós, sigue nomás Vete, por favor, vete No quiero verte Nunca jamás Y lárgate Vete, desaparece No quiero verte Nunca jamás Y con cariño Para mis corazoncitos Hoy te toca a ti Llorar como lloré Hoy te toca a ti Y sufrir como sufrir Hoy te toca a ti Llorar como lloré Hoy te toca a ti Y sufrir como sufrir Sera, esa, 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 actors Así se goza La Paz, Aruro, Coche, Bamba, Potosí ¿Y cómo va a estar? Si te ha presentado Un bolsano de ellas, vosotros de Portillo ¡Qué bonito!